¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están todos ustedes? Ya por ahí viene el año nuevo. Y antes que llegue el año nuevo, 2021, quiero enseñarte a hacer esta bella y hermosa playera para celebrar que viene un año nuevo. Y también, miren qué belleza! ¡I love it! Este cintillo hermoso, precioso, ¿Qué lo puedes hacer para ti tirungati? Para toda tu familia. Y esto en especial lo estoy haciendo para las chicas que tienen ahora su nueva Kriku. O sea, que se la regalaron ahora en Navidad. Entonces, esto es un nuevo proyecto para ti para que saque esa Kriku y te pongas a trabajar. ¿Ok? Para que hagas estas dos bellezas para este evento, este holiday, esta festividad de año nuevo. Y la recibamos con mucha alegría. ¿Ok? Así que, no te baño de ahí, que vamos a aprender a hacer esto en otro video. Pero en este video vas a aprender a hacer esto que está aquí. Así que, ve boca por ahí abajo el video de cómo hacer esto. O sea, en la descripción del video yo te lo voy a dejar para que aprendas a hacer esta cosa hermosa, preciosa y rápida. Rápida y fácil de hacer. Así que, no te olvides de darle like, de suscribirte aquí debajo y también de compartir este proyecto para las nuevas, para las nuevas chicas que ahora tienen su Kriku. Y si eres vieja, dale para allá también, no importa. Y también sígueme en mis redes sociales, tanto TikTok, Instagram y Facebook, que hay también un grupo de Facebook ahí ya debajo. Allá debajo vas a encontrar todos los links de absolutamente todo lo que necesitas saber. Y ya eso es todo. ¿Ok? ¿Ok, mujeres? ¿Ok, hombres? ¿Ok, chicos? ¿Ok, chicas? ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Bueno, bueno, estamos aquí en creandoconpaola.com y este es el Free Friday del 25. Aquí hay varios diseños del 2021, ¿ok? Así que tú eliges el que quieras. Yo voy a elegir este que está aquí y lo voy a descargar. Tú también lo puedes descargar y es gratis, ¿ok? Es súper mera gratis. Tienes que registrarte a la página, ¿ok? Para poder descargarlo. Y después de ahí nos vamos para Design Space y vamos a darle a subir, a subir imagen y explorar. Vamos a abrir la carpeta que descargamos y vamos a darle a la que dice SVG. Ya lo tenemos aquí. Miren qué fácil se subió al Design Space. Vamos a elegir la imagen, insertar imagen y vamos a colocarlo del tamaño que deseamos, ¿ok? Esto tú lo puedes hacer hasta más chiquito. Como usted quiera, amigo. Como usted quiera, amiga. Esto yo lo voy a poner un poquito más grande para que ustedes saben que abarque la playera. Arriba ustedes pueden ver las medidas que es 10 por 10, casi 11 por 11. Ustedes lo pueden hacer. Miren qué grande. No se olviden de darle a modo espejo, ¿ok? Ese es el truco. Darle a modo espejo. Si no le dan a modo espejo, no les va a salir bien. Continuamos y vamos a darle a donde dice Everyday Item On porque ese es el material que vamos a cortar. Y vamos a proceder con los pasos que nos indica la aplicación. Ya lo estoy cortando. Aquí donde lo muestra. Y aquí, miren, este es el pedazo de HDB que voy a utilizar. Este es de Scissor. Lo puede encontrar aquí debajo. Más barato. El lado brilloso boca abajo, ¿ok? El lado brilloso boca abajo. El opaco va a estar boca arriba. Aquí lo estoy insertando. Estoy agarrando la cámara con la mano. Y voy a utilizar estos. Ya se cortó y todo. Voy a utilizar estos dos. El scriptural de Fawai y el anillo. Todo eso va a estar aquí debajo de este video. Y vamos a hacer esto rapidito. Yo no sé si ustedes hacen esto, pero yo sí lo hago que cada vez que voy a hacer algo, corto algo, primero corto el residuo para no botarlo. Y tengo como cuatro gavetas llenas de residuos. Pero algún día lo utilizaré, ¿ok? Bueno, aquí estoy limpiando. Esto lo hice en modo rápido para que agilice el video. Pero miren, así estoy limpiando el diseño. Así es que estoy quitando el residuo de lo que no necesito del diseño. Ahora voy a quitar el resto, que son los círculos. Que es necesario quitarlos, ¿ok? A mí me encanta el scriptural de Fawai. Me fascina. De verdad que me ha salvado la vida. Y lindo que se ve. Ahora lo estoy colocando... Bueno, ya está la playera en la heatpress. El imán y el teflón va a estar aquí debajo. Esa playera es de Michaels y es de 100% algodón. Estos son los grados y los minutos los cuales lo dejé en la heatpress. También la heatpress va a estar aquí debajo para que si tú deseas comprarla, bueno, pues yo la recomiendo al 100%. A mí me encanta y me fascina. Tienes que dejarla calentar, ¿ok? No puedes así solamente presionar. Aquí voy a presionar y ya voy a levantar. Yo tengo que levantarlo con mucha fuerza. Por eso fue que se vio así. Y miren, solamente lo quito. No tengo que dejar que se ponga fresco ni nada. ¡Eso estoy! Me da mucha alegría de que te haya gustado este video. No te olvides de compartirlo, ¿ok? Si tú hiciste esto, o sea, compártemelo en las redes sociales y etiquéstame, etiquéstame, como creando con Paola en Instagram, porque yo quiero ver esa foto. Yo quiero ver lo que tú hiciste, ¿ok? Y también, si hiciste esta belleza y la hiciste y te gustó, pues también compártelo aquí debajo, que si lo hiciste, tú sabes lo comentario. Yo quiero saber. Déjame saber también si eres nueva, si recibiste una Cricket en este año. Si recibiste una Cricket en este año. Y también déjame saber cuál Cricket recibiste. Si la Joy, si la Explore, si la Maker. Y bienvenida al mundo de Cricket. ¡Tarán! ¡Tarán! No te olvides de suscribirte y feliz año 2021. Que este año venga arrasando con muchas buenas bendiciones para todos. ¡Bye! Que Dios los bendiga a ti y a toda tu familia. ¡Besos! ¡Gracias! ¡Gracias!